Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en un centro de investigaciones en la ciudad de Candelaria, departamento del Valle y es el centro de investigaciones de la Tupia, que pertenece a la compañía Bayer. Vamos a hablar hoy de un cultivo importantísimo para la economía mundial y es el cultivo del tomate. Un cultivo que tiene que cumplir muchas condiciones, ya que generalmente el tomate es un producto que se consume en fresco y no tenemos la oportunidad ni de higienizarlo, ni de desinfectarlo, ni de controlar ninguna traza de producto para la protección de cultivos que tengamos todavía viva. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cultivos, porque van a llegar directamente a nuestras familias y así estamos exigiéndole a los productores primarios del campo que nos entreguen productos de excelente calidad. Y todo parte desde la misma semilla, partiendo por todo el paquete cultural que hay que aplicarle para sacar los mejores productos. Muy buenos días para todos. Estamos ubicados en el centro experimental La Tupia de Bayer S.A. El centro experimental se encuentra ubicado en el municipio de Praera, Valle del Cauca, Corregimiento de La Tupia. Y este centro experimental lleva 40 años en funcionamiento. Bayer diseñó este centro experimental buscando tener la posibilidad de desarrollar productos para la protección de cultivos en condiciones del trópico. El centro experimental cuenta con una extensión de 26 hectáreas, 23 zonas aprovechables. Tenemos un área de reserva de bosque y tenemos todas las instalaciones que nos permiten hacer todo el desarrollo que queremos y las investigaciones que requerimos para poder validar los productos que desarrollamos, tales como fungicidas, insecticidas, herbicidas y productos para el tratamiento de la semilla. Estos productos siempre los estamos desarrollando con el objeto de ofrecer herramientas novedosas, innovadoras, pero también seguras para el medio ambiente. Para poder traer soluciones innovadoras al servicio de los agricultores colombianos, el centro experimental fue diseñado para poder evaluar esos productos en las condiciones del trópico, dado que para obtener un registro oficial por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, necesitamos validar las condiciones en el trópico. En el centro experimental hacemos ese tipo de pruebas, perfectamente el desarrollo de un producto puede tardar 10 años. De esos 10 años, 7 los hacemos en el centro experimental y siempre la autoridad, en este caso el ICA, nos está acompañando en ese tema de desarrollo, evaluando las pruebas con los productos para la obtención del registro oficial. Y esa es la ventaja que tiene Colombia con otras estaciones en el mundo, porque somos los primeros en utilizar los productos en las condiciones del trópico. Durante las diferentes fases de desarrollo que tenemos en el centro experimental, podemos evaluar varias moléculas para el control de plagas, para el control de enfermedades, para el manejo de las malezas y para el tratamiento de los problemas fitosanitarios en las semillas. Durante estas fases de desarrollo, podemos nosotros tener la facilidad de seleccionar el mejor producto para que cubra las necesidades que nuestros agricultores colombianos están requiriendo, obviamente cumpliendo con los requerimientos legales y las políticas ambientales que tiene la autoridad en Colombia. También dentro de las fases de investigación, nosotros evaluamos el comportamiento de nuestros productos a la selectividad que tienen a la fauna enéfica. Es el caso, aquí nosotros hacemos evaluación de nuestros diferentes insecticidas, que tanto pueden llegar a afectar o impactar en ácaros depredadores, en parasitoides como tricograma, en enemigos naturales como las crisopas. Entonces, todo este tipo de amigos de la parte agrícola, del control biológico, también nosotros los evaluamos porque definitivamente queremos traer productos que aporten en el control, pero que no afecten esta fauna enéfica que es la aleada de nosotros en la producción en el agrocolombiano. En la Tupia hemos venido desarrollando en los últimos 40 años la investigación y la innovación para soluciones para el agrocolombiano, en este caso productos de síntesis química, pero hace tres años empezamos a trabajar con una línea de nosotros que es la parte de semillas para hortalizas, la marca Nunens, es la marca de Bayer. Y hace tres años comenzamos a evaluar diferentes materiales en nuestro centro experimental. Precisamente el día de hoy tenemos un día de campo con aproximadamente 200 agricultores de diferentes zonas del país, vienen desde la zona norte de Santander y hasta la zona sur de Nariño nos están acompañando, todos ellos tomateros, interesadísimos en conocer toda la oferta de materiales que nosotros estamos desarrollando. Más adelante en cada una de las estaciones, nuestros especialistas en las áreas les contarán cada uno el tema que está manejando. Yo solamente les comento que vamos a tener en las cuatro estaciones, vamos a estar hablando de los materiales nuevos, materiales híbridos, que tienen mejor tolerancia, mejor resistencia a ciertos problemas. Tenemos variedades nuevas para los diferentes mercados, llámese tomate milano, tomate chonto o tomate cherry. Tenemos unos nuevos materiales que son resistentes a diferentes razas de fusarium, que sirven como porta injertos para poder desarrollar estos tomates que necesitamos nosotros en la canasta familiar. Y por última estación, ofrecemos y mostramos todo el portafolio que tiene la compañía para la protección de los problemas fitosanitarios en el cultivo del tomate. Espero que puedan disfrutar la gira y la visita que hacen con nosotros al Centro Experimental y que nos sigan visitando más a menudo. Muy buenos días, es para nosotros un placer estar en este Día de Campo de Bayer donde estamos presentando las innovaciones en tomate y les estamos enseñando cómo sembrar esos nuevos materiales que vienen al mercado, que traen tomates más nutritivos, con mejor sabor, más agradables para las amas de casa, para la industria, cómo sembrarlos y protegerlos bien de las múltiples plagas y enfermedades que nos atacan. Es por eso que yo estoy presentando el módulo de protección de cultivos, donde cuando nosotros sembramos tomates con unas características y unos beneficios muy especiales, pues competimos con plagas y enfermedades, bacterias, hongos del suelo que no dejan que el tomate germine y desprese su máximo potencial genético. Es por eso que aquí presentamos con productos nuevos de alta eficacia que tienen bajo ingrediente activo por hectárea, que son innovadores, que son favorables para el ambiente, podemos llevar ese tomate a su máximo rendimiento. ¿Con qué productos? Tenemos productos biológicos como Rhapsody, productos como Confidor y productos como Prevalor, que son innovaciones que permiten que, al ser tomados por las raíces, los insectos que transmiten virus, los hongos que los matan el tomate, no tengan tal efecto y sean tomates que llegan a nuestra mesa completamente sanos. Somos una empresa que no solo trae productos. Nosotros, el agricultor hoy en día tiene una responsabilidad muy grande, que es producir mayores rendimientos en menos área y con unas características que exige el mercado de sostenibilidad. Nosotros, como empresa, le ayudamos a ese agricultor, que no solo defendiendo de plagas, enfermedades y malezas, cumple estos requisitos, sino también ofreciéndole servicios. ¿Qué servicios? Como el día de campo de hoy, donde los capacitamos y les enseñamos cómo hacer cada vez labores más eficaces, con menos consumo de agua, con menos ingredientes activos por hectárea. También servicios como portafolios de biológicos. Estamos introduciendo nuestros manejos de productos de síntesis química, incorporando productos de biológico que hacen productos más sostenibles. Y la sostenibilidad no solo está referenciada en el tema ambiental, sino también en el tema económico. Que nuestro agricultor sea rentable, pueda sostener la familia, pueda entregar al mercado el producto que el mercado necesita. Es por eso que los productos de Bayer cumplen todos estos requisitos ambientales, económicos, de sostenibilidad. No utilizamos productos de categoría toxicológica 1, siempre productos de baja ingrediente activo por hectárea, que no afecten nuestro cultivo. Los productos que estamos mostrando en este módulo se permiten mezclar, aplicar si no tiene ningún efecto, que nos vayan a dar fitotoxicidad al cultivo o al consumidor final. Siempre nos cuidamos, investigamos mucho, para que al final sean productos más sanos, sosteniblemente en nuestras mesas y en nuestras casas. Las marcas que estamos presentando en este módulo han tenido un proceso de investigación y desarrollo de más de 10 años. Pero dirán, ¿por qué tanto tiempo? Y una inversión bastante alta en dinero. Porque adicional a la eficacia y que sea para los usos que hacemos, que también respeten todas las normas de salud, tanto para el medio ambiente como para las personas. Y adicionalmente, una vez que tenemos estos productos y garantizamos que son sostenibles y que pueden interactuar no solo con el cultivo y las plagas para los que los usamos, sino también con los operarios, las amas de casa, los comerciantes, todo, también hacemos custodia del uso de los productos después de lanzarlos al mercado. Siempre nos preocupamos de dar capacitaciones, como en este mismo programa la ven, de uso seguro y eficaz, del desecho de los envases, de cómo protegernos cuando utilizamos. Siempre nos preocupamos porque todo esté en armonía con el ambiente, con el usuario, y que las eficacias y que el producto hacen lo que dicen en la etiqueta, en los registros del ICA. Entonces, para Bayer es fundamental que los productos tengan alta eficacia y sean compatibles con el ambiente, con los usuarios y con todo. Y es nuestra responsabilidad. Y trabajamos muy duro para tener eso siempre y poderlo decir y cumplirlo. En este módulo también queremos enseñar a nuestros agricultores cómo utilizar los productos y nuestras marcas en forma racional. Leer la etiqueta es muy importante y hay unas indicaciones. Muchas veces nuestros agricultores no tienen un ingeniero agrónomo en el campo que les dice cuál es la recomendación de uso. Por eso es muy importante leer la etiqueta y ahí hay varias indicaciones. Una, ¿para qué cultivo va? Dos, ¿qué plaga controla? Tres, ¿cuál es la dosis? Y cuatro, el periodo de carencia, que es lo que me dice si el cultivo. Después de esta aplicación, ¿cuándo puedo cosechar el cultivo? Eso es lo que estamos enseñando también en este módulo, pues porque siempre nuestros agricultores no tienen la posibilidad de tener este tipo de capacitaciones ni tienen un asesor todos los días en el campo. Por eso estos espacios son tan importantes y Bayer los promueve traer agricultores de todo el país para enseñar todos estos temas. No solo nos interesa vender una marca y que la apliquen, sino toda la custodia y todo el desarrollo del producto sea bien implementado para cuidarlos y que sea sostenible tanto el cultivo como el control de plagas y como la sostenibilidad en general de nuestros agricultores. Hoy en día tenemos términos como agricultura de precisión y nos suena términos bastante como si fueran de otro planeta, pero ¿qué es agricultura de precisión? Cada vez en el mundo tenemos menos área agrícola para alimentar a muchas más personas. Entonces nosotros tenemos que ser más eficaces y eficientes con los recursos que tenemos. Es por eso que hoy estamos viendo nuevos materiales que dan de tomate que nos dan más rendimiento por hectárea para alimentar a más personas con unas mejores características nutricionales. Y para eso pues tenemos que utilizar muy bien el control de plagas y enfermedades porque ellas cada vez tenemos nuevas, cogen resistencias, son más difíciles de controlar, cada vez la innovación química o de control es más difícil obtenerla, por eso tenemos que ser muy eficientes en todo el manejo del cultivo, desde la semilla que estamos mostrando con la protección de plagas, enfermedades, la fertilización y todas las labores poscosecha. Muchos de nuestras hortalizas se pierden en esas labores poscosecha. Entonces es parte de lo que estamos enseñando también hoy cómo estar en esa agricultura de precisión en un cultivo como el tomate. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. ¡Belamil! Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Respalda y garantiza DERCO. Señores productores y agricultores, muy buenos días. Nuestra empresa DERCO ha traído para Colombia la nueva línea de tractores de la serie E, tractores desde 50 hasta los 85 caballos de potencia, tractores ideales para todo tipo de cultivos. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza DERCO. Compre guadañadoras Shindaigua. Durabilidad, potencia y servicio postventa. Para trabajo profesional y pesado. Shindaigua, primeras en arrancar, últimas en parar. Calidad garantizada. Shindaigua, orgullosamente japonés. Cuando hablamos de tomate, hablamos de dos líneas grandes. La línea de mesa, la ensalada y la línea de guiso. La línea de los tomates chontos. Son dos productos distintos en los cuales tenemos ciertas exigencias. Principalmente que sean productos homogéneos, que sean productos de muy buen color, que sean productos crocantes al momento del consumo, que sean productos limpios, que fuera eso, sus plantas madres tengan la capacidad de aguante, por así decirlo, una resistencia a cierto tipo de enfermedades y de plagas, que tengan muy buena cantidad de producción, que tengan muy buena calidad, homogeneidad. ¿Para qué? Para que al señor productor tomatero le sea negocio. Con todas estas exigencias modernas del mercado, de la comunidad internacional, donde todos los días tenemos que tener unos productos para la protección de cultivos que sean más eficientes, pero menos impactantes al medio ambiente y que no tengan efecto residual con el consumidor, nosotros tenemos que adaptarnos a todo. Para eso tenemos que invertir miles de millones de dólares para desarrollar una variedad, para desarrollar un tipo de producto que cumpla con todas las condiciones económicas, sociales, ambientales, sanitarias y legales para poder que llegue a su mesa. Muy buenos días, yo soy Walter Bernardi, geneticista a cargo de desarrollo de nuevas variedades de tomates en Bayer Sementes de Hortalizas. Yo estoy sediado en Brasil. Nosotros tenemos un centro de investigaciones donde hacemos todo lo mejoramiento para condiciones tropicales de la compañía, donde nosotros hacemos los desarrollos de todas las nuevas variedades de tomate para el mercado brasileño y colombiano. Hoy estamos trabajando muy fuertemente para el desarrollo de nuevas variedades de tomate indeterminado para el mercado de Colombia, donde nosotros queremos tener nuevas variedades que se traga más seguridad para los agricultores. Como una planta muy productiva, que se tenga muchos frutos, con una buena calidad de fruto, con una buena coloración, un buen tamaño y que se puedan atender también los consumidores finales, que se tragan buenas características de sabor y de una poscoleta para su vida de prateleira. En nuestro centro de investigaciones hacemos las selecciones de los mejores padres para que podamos hacer las mejores combinaciones de los materiales. Y sí, comenzamos una fase de teste. Todos los desarrollos para ver si tiene calidad y se tiene todo lo que necesita para Colombia. Cuando hacemos estos testes en nuestro centro de pesquisa, invitamos a varias personas para mirar los materiales y decir si gustan, si es una buena variedad para el país o para su región. Após las primeras evaluaciones, nosotros tomamos una decisión. ¿Ok? Este híbrido está bueno, nosotros vamos a continuar los testes. Después de la fase de los testes, nosotros comenzamos a hacer pruebas en los agricultores, donde serán capaces de mirar todas las características, todo el desarrollo que nosotros hicimos para sus condiciones. Si los formatos te atienden, si los tamaños están buenos, si la color, si la planta, si es una planta sana para las condiciones tropicales, es muy bueno que nosotros tengamos una planta que soporte las lluvias, los hongos, una buena resistencia a las bacterias y virus. y esto es muy importante para que nosotros tengamos una buena variedad y una variedad segura, que se traga seguridad para los agricultores. Y para llegar a todo esto, nosotros tenemos un equipo, un equipo especializado que trabaja junto con nosotros en los centros de investigaciones. y este equipo está a cargo de hacer toda la parte de cruzas, que cuando nosotros planeamos las cruzas para tener una buena variedad, nosotros sacamos un padre y un macho, madre, un padre y una madre para hacernos las combinaciones. Y cuando hacemos las combinaciones, esto todo es hecho en un invernadero especializado con las condiciones para que se tenga la buena producción de semillas, para que nosotros podamos atender los requisitos de calidad de semilla, de producción, para que se lea la semilla para testes. Y todo esto es hecho en condiciones controladas por el equipo de compañía que se hacen todos los desarrollos. La Bahía investe mucho en nuestro programa para que nosotros tengamos un buen desarrollo de nuevas variedades para los trópicos, para las condiciones tropicales. Pero no es una tarefa simple y fácil. Para el desarrollo de una nueva variedad es como 8 a 10 años de pesquisa y trabajo. Y para llegar a una variedad, uno híbrido, con todo el potencial del mercado, nosotros hacemos como 1.500 híbridos. De estos, uno o dos o ninguno se llegará a la fase comercial. Porque muchas cruzas, muchos híbridos y no se llegan todos a la comercial. Por ejemplo, este año nosotros estamos probando como 1.000 nuevos híbridos y tomate es una planta muy una planta que se necesita calidad, necesita buen rendimiento, necesita muchas características. Y para eso, durante todo el proceso de evaluaciones, nosotros evaluamos como 20 a 30 características para mirar si es o no un buen híbrido. Dentro las características que nosotros evaluamos. Por ejemplo, nosotros miramos si la planta no tiene un buen tamaño de fruto, no se sirve para el mercado porque si el fruto es pequeño, no tendrá una ventaja, no tendrá un problema cuando se comercializa el fruto. Si el fruto no tiene un color que se agrade al productor y al consumidor, también el híbrido no se sirve. Entonces, muchas características que evaluamos durante todo el proceso hacen que de los mil nuevos híbridos solamente 20, 30, 30 se sigan. Y año a año durante todas las pruebas estos nuevos materiales se van de 20 para 10, 5, hasta llegamos a 1 o 2. Cuando nosotros tenemos uno o dos materiales que están con buena adaptación, con buena calidad de fruto, todos los requisitos, ahí sí nosotros hacemos el teste final, que sería como una prueba en 50, 100 productores con muchas plantas y se comparamos con la competencia y se hasta el final se atendió todos los requisitos inclusive de la producción, ahí sí nosotros tomamos la decisión de si este va a ser una variedad comercial que se agrega calidad de producción y una buena comercialización para los agricultores. Agrovida un programa de Bayer si es Bayer es bueno amigos productores muy buenos días los productos para la protección de cultivos son una gran herramienta que usted puede utilizar para manejar las plagas malezas y enfermedades de su cultivo sin embargo si no seguimos las recomendaciones de la etiqueta podemos generar impactos negativos no solo en nuestra salud sino en el medio ambiente para que esto no suceda lea la etiqueta hágale caso a lo que dice la etiqueta de esta manera ahorra platica y ve el resultado de la fumigación en su cultivo va a obtener más productividad así que lea la etiqueta y siga las recomendaciones este es un mensaje de Agrovida para el mundo del campo Agrovida es un programa de Bayer y recuerde si es Bayer es bueno existen muchas zonas en el país donde el cultivo del tomate es muy importante es decir tenemos un producto que ayuda a la sostenibilidad económica de ciertas regiones por eso tenemos que estar al día tenemos que estar con lo último en genética con lo último en desarrollo de variedades con lo último en tecnología agrícola pero también cumpliendo con todos los requisitos que el mercado nos exige ya no solamente es que sea un producto bonito como lo era antes sino que tenga otros componentes muy importantes el tema ambiental el tema social el tema sanitario el tema de trazabilidad el tema químico donde nosotros tengamos un producto que es un alimento que le estamos entregando a la comunidad ¿qué vamos a hacer? tenemos que nutrirlos no podemos ponernos a arriesgar a los consumidores con productos que no cumplan con todas las exigencias que legalmente tienen que cumplir buenos días el tema que vamos a tratar es el tema de los portengertos hoy en día en el cultivo de tomate los productores han tenido y seguirán teniendo problemas de enfermedades de plagas que limitan la producción y por ende digamos le restan su rentabilidad en el cultivo Núñez en la parte de Bayer la innovación que tiene son los portengertos portengertos que se utilizan para darle resistencia a problemas limitantes en el suelo de fusarium de bacterias como rastonia de nematodos de verticillium y tiene también el portengerto que le da vigor y productividad para temas limitantes de suelo como la salinidad en el tema de estrés hídrico y todo lo que afecta en el tema de cambio climático las dos alternativas que hoy les estamos brindando a los productores de tomate en Colombia se llama Empower que es un portengerto que le da resistencia a fusarium a las tres razas de fusarium rosario de la corona a nematodos del género meloidogine verticillium y le da vigor a la planta y en el caso de Endurance es la otra alternativa que tienen los productores en las zonas donde son endémicas por rastonia donde vienen cultivos generalmente de plátano en la zona del eje cafetero y básicamente este material no deja que esta bacteria limite la producción también tiene la resistencia a fusarium a las terrazas de fusarium fusarium de la corona al tema de verticillium y nematodos entonces hoy Bayer le presenta dos herramientas muy buenas para que el productor de tomate siga adelante siga produciendo y con el lema de que cada día tenemos que producir y ser más rentables en el cultivo del tomate bueno el proceso para hacer la injertación se seleccionan dos variedades en el caso de Bayer se puede seleccionar el Empower que sería la planta que va en la parte de abajo que es el portengerto y en la copa podría ir un tomate redondo larga vida tipo carón esa labor generalmente en las plantuladoras lo hacen las mujeres porque son personas que tienen un poco más de paciencia y delicadeza para que efectivamente se haga el pegue o la unión tanto de la copa como la parte de abajo y un proceso que puede durar alrededor de 45 días y se necesitan unas condiciones muy especiales en el invernadero para que esto se lleve a cabo y el agricultor pueda tener su planta al término de 45 días en el tema de realizar el injerto básicamente hay plantuladoras especializadas que ya han desarrollado y tienen la habilidad y la destreza para entregar un material de óptima calidad recomendamos que esto no se haga de forma artesanal porque las pérdidas o la parte sanitaria como tal se puede infectar y no vamos a tener el resultado que tendría los beneficios tanto del porta injerto como de la copa entonces preferiblemente recurrir a estos sitios donde tienen el registro del ICA el aval digamos del gobierno y que sean personas ya muy profesionales en el tema cuando ustedes van a decidir optar por el tema de la injertación los invitamos a que acudan al representante o al técnico profesional de Bayer que está en su zona en todo Colombia Bayer tiene muchos profesionales para que ellos lo orienten porque primero se debe determinar cuál es el problema o cuál es la limitante que usted tiene para verdaderamente ofrecerle la alternativa que esté solucionando su problema con todas las personas al teléfono del 018000 de Bayer se puede comunicar inmediatamente allá lo contactan con la persona del eje cafetero del Cauca de Antioquia Boyacá Cundinamarca Los Santanderes y él los puede asesorar en el tema de por qué y cómo hacer el trabajo de la injertación el tema de la injertación no es una tecnología nueva esta se lleva realizando aproximadamente unos 30 años países de de avanzada como España que pueden llegar alrededor de tener 70 o 80 kilos por planta el 100% de su producción allá es con el tema de injertos en el caso de Sudamérica Chile va de avanzada Brasil cada año en Brasil se va duplicando el área con el tema de los injertos y en Colombia llevamos alrededor de unos 4 años donde los productores han venido con esta tecnología y la están adoptando y están con muy buenos resultados los invitamos para que ustedes contacten al grupo profesional de Bayer para que los asesoren esto es muy accesible a ustedes tiene un costo como todas las inversiones pero créanme que es una opción y una alternativa interesante para que no sigan teniendo pérdidas y las puertas de Bayer las puertas de Núñez están abiertas para que ustedes nos acompañen y salgamos adelante con todos sus proyectos agrícolas y seamos muy rentables bueno amigos tal evidente si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a nuestros medios virtuales www.elmundodelcampo.tv ingrese a facebook twitter instagram también búsquenos en nuestro canal de youtube no hay disculpa para perderse el mundo del campo los contenidos del mundo del campo a cualquier hora del día de la noche en cualquier parte de este planeta motomart sa distribuidor exclusivo para colombia de cubota el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura la ganadería y la agroindustria motomart sa calidad experiencia y servicio para el campo inamec industria agrícola metalmecánica línea completa de implementos para su tractor líder en optimización agrícola e industrial pequeñas medianas y grandes productoras del campo usan implementos inamec inamec el socio productivo en sus labores del campo equipos de ordeño plus agro tumaleta.co tienda multimarcas de maletas morrales y accesorios compra online 100% seguro expo agro innovación tolima 2017 por un sector más competitivo 29 y 30 de septiembre con el respaldo de la cámara de comercio del sur y oriente del tolima los esperamos en el espinal en el centro de eventos muy buenos días hoy estamos en el centro experimental de la tupia de bayern donde venimos haciendo evaluaciones de varios tomates para brindarle solución a los agricultores en los diferentes segmentos de mercado que hay en el país podemos ver aquí tenemos tomates tipo redondos tipo largavidas o tipo milanos que llama el agricultor y tenemos una variedad que hoy en día Bayer ha venido desarrollando para ofrecerle al agricultor una mejor producción por tener un mejor tamaño de fruta también otra característica de este tomate es una alta firmeza que le permite al agricultor y al consumidor aguantarlo más tiempo después de cosechado precisamente para llevarlo a los diferentes mercados y en el caso del consumidor para que le dure más después de que lo tenga en su casa otra característica de este tomate es una maduración homogénea y a pesar de que tiene una maduración homogénea no pierda su firmeza o su consistencia adicionalmente estos tomates vienen con resistencias a algunas enfermedades y algunos problemas de tipo sanitario que se vienen presentando en el país como son los virus que atacan la parte foliar de las plantas o problemas de suelo como nematodos y algunas enfermedades como fusarium este material que ha venido desarrollando Bayer que se llama Caroni tiene resistencias a virus tiene resistencias a nematodos y tiene resistencias a fusarium estas características de resistencia que desarrollan en los materiales hacen que estos materiales tengan menor carga de aplicaciones por parte de los agricultores ofreciéndoles ventajas como menor costos de producción y adicionalmente aprovechar áreas de producción que se han venido contaminando o que han venido aumentando los niveles de estas enfermedades este mercado este mercado va dirigido generalmente para el consumo en fresco este tipo de tomate se consume en ensaladas algunos segmentos del mercado lo pide para hacer hamburguesas cierto pero básicamente es para consumo en fresco características que busca el consumidor con este tipo de tomates son firmeza sabor y que tenga una maduración llamativa o tenga una maduración atractiva y esas características se las ofrece Bayer a través de Caroni al consumidor uno de los segmentos más importantes en el mercado de tomate en Colombia es el segmento del tomate tipo chonto o tomate de guiso es un mercado que se ha mantenido en Colombia y que cada vez requiere un poco más de materiales con buena producción y con buena calidad adicionalmente a la producción y a la calidad para el agricultor es muy importante tener materiales que tengan una muy buena distribución de carga que tengan un buen tamaño y que tengan un buen formato adicionalmente que en el momento en que el tomate madure sea un tomate que tenga una maduración muy homogénea y que el color del tomate llame al consumidor a que lo consuma para el consumidor esas son las características más importantes sin embargo para el agricultor cada vez en su proceso productivo vienen afectando la producción algunos problemas como virus como plagas y como enfermedades para Bayer es muy importante trabajar en materiales con alta resistencia a virus que es una de las principales limitantes en el país para el agricultor y adicionalmente a problemas de suelo algo que Bayer trabaja para ofrecer solución al agricultor es problemas de suelo como nematodos como fusarium y como verticilium adicionalmente siempre buscamos que las plantas que seleccionamos para el mercado de Colombia cumplan con tres requisitos uno el formato dos tamaño ligado a producción y tres un equilibrio un balance entre la parte productiva y entre la parte vegetativa o la parte de hoja esperamos que con todos los trabajos que está haciendo Bayer en el centro experimental La Tupia logremos encontrar los materiales que el mercado de Colombia y que los agricultores de Colombia necesitan Chipiadoras de Madera Viver Los expertos en producción usamos Belamil aquí siempre usamos Belamil yo recomiendo Belamil en mis vacas uso Belamil Belamil use Belamil el reconstituyente de siempre un ternero al año con el kit reproductivo Sobet distribuye Colbet Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo en Tamara Casanare AgroMarket en la ULED Palcampo Medicina Veterinaria Asistencia Técnica Nutrición Animal Agroinsumos Servicio Domicilio Envíos a nivel nacional Colombia es un país que tradicionalmente se ha caracterizado por consumir poca cantidad y calidad de buenos productos hortícolas nosotros como compañía en Bayer desde hace varios años venimos desarrollando haciendo inversiones importantes para tratar de ofrecerle al consumidor final productos de excelente calidad pero aparte de la calidad que es realmente lo que nuestro consumidor final degusta en el plato lo que buscamos también es que haya un equilibrio entre quien la produce y quien lo consume como compañía como Bayer hemos detectado algunas áreas de mejoramiento en las cuales podemos nosotros garantizar que ese producto que normalmente cultiva el agricultor pueda pasar a la mesa de una manera segura que sea confiable y por lo tanto que el consumidor final deguste las características organolépticas que tiene para que sea aprovechable por él en una mejor manera y pueda incrementarse su consumo nosotros en Bayer desde hace varios años hemos intensificado todo el programa de investigación y desarrollo en tomate tratando de seleccionar los mejores híbridos que tengan características agronómicas interesantes para el productor pero también que tengan unas características organolépticas adecuadas para el consumidor en ese orden de idea tenemos acá en el centro experimental La Tupia en el Valle del Cauca un programa de mejoramiento en el cual tratamos de seleccionar los mejores híbridos que se comporten de acuerdo a las características que exige el mercado colombiano y estamos trabajando muy de la mano con productores con genetistas con desarrollistas para tratar de lograr un buen equilibrio entre lo que el mercado busca y lo que el consumidor está deseando obtener claramente el mercado de tomate no solamente en Colombia sino a nivel global viene experimentando cambios importantes cambios que están asociados al tema de cómo producirlo de la forma de producirlo de la tecnología que se incorpore en él y nosotros como compañía lo que hacemos es empezar a detectar esas necesidades que va teniendo el mercado esas necesidades que va teniendo el productor para tratar de buscar programas que busquen digamos la entrega de un producto final de mejor calidad para hacer esto lo que hacemos como compañía que produce semillas híbridas semillas que tienen digamos unas características genéticas importantes es hacer un programa de desarrollo con germoplasma de diferentes partes del mundo y empezamos a desarrollarlo a nivel local tratando de encontrar las características que el mercado busca todos sabemos que producir tomate en Colombia es difícil por las condiciones en las cuales se desarrolla el cultivo condiciones que realmente son a campo abierto donde la planta está expuesta a plagas y enfermedades que requieren digamos de un manejo fitosanitario más fuerte y también el consumidor está esperando que ese fruto de tomate que parte en la mesa sea un fruto que tenga unas características deseables en cuanto a no tener gran cantidad o que no tenga cantidad de que no tengan residuos lo que buscamos es tratar de entregarle al agricultor un paquete tecnológico de capacitarlo de poder darle constantemente herramientas que le permitan a él ser mucho más viable pero también que garantice una inocuidad en el producto que él comercializa en el mercado entonces bajo esos aspectos hoy en día como compañía somos una de las compañías que más desarrolla semillas híbridas en Colombia y a nivel global y en tomate hemos desde hace varios años enfocado mucho más nuestra inversión tratando de buscar paquetes tecnológicos que se ajusten más a la realidad no solamente de Colombia sino de los mercados donde hoy en día el tomate es una de las hortalizas más importantes en semillas claramente como compañía tenemos unos paquetes tecnológicos que hacen que el productor cuando compra una semilla nuestra le estamos garantizando no solamente un paquete tecnológico sino que también le estamos entregando un paquete tecnológico que no es únicamente semillas sino que es todo un programa de manejo para que él pueda maximizar mucho más su inversión y al final la rentabilidad sea mucho más alta y él pueda ser viable digamos durante mucho más tiempo en el cultivo claramente un programa de siembra de tomate arranca con una buena selección de una buena semilla y para eso es muy importante que el productor tenga claramente determinado cuál es su proveedor de semilla con cuál compañía le garantiza a él que la inversión que quiere hacer en el negocio sea la adecuada nosotros como compañía seleccionamos los mejores híbridos tenemos unos paquetes tecnológicos donde garantizamos que la calidad de la semilla es la que recibe a través de nuestros de nuestros productos y por lo tanto digamos hacemos acompañamiento a cómo es el desempeño de la variedad en el cultivo del agricultor brindamos asesoría buscando que sea una fuente confiable para garantizar la rentabilidad que él busca en este cultivo como compañía nosotros queremos ser una compañía best in class una compañía que sobresalga en todo el tema de lo que es días de campo extensión relacionamiento con productores tratando de capturar ahí una fuente de información importante de las necesidades de las tendencias del mercado para nosotros llevarlas a nuestra fuente primaria de desarrollo de investigación y desarrollo con nuestros genetistas y poder compartir digamos esos criterios que tiene hoy el productor de sus necesidades y poder empezar a trabajar para ofrecer las soluciones requeridas nosotros queremos invitar a todos los productores de tomate en Colombia a los que están viendo este programa a que cuando encuentren una variedad de Bayer sientan completa confianza de que lo que le estamos entregando es una semilla de calidad una semilla que ha sido trabajada durante muchos años por especialistas que cada día buscan el mejoramiento del cultivo que buscamos claramente que el productor sea rentable y que también buscamos que toda la cadena que interviene en la producción en la comercialización y en el consumo sientan claramente una satisfacción de todos los productos que le entregamos al agricultor Pasteurice las leches de descarte y alimente sus terneras con pasteurizadores de refritanques Casatoro John Deere presenta su tractor 5090E el dueño del campo alambres tejas mallas y herramientas para el campo trefilados de Colombia SAS Las marcas más representativas en producción de semillas maquinaria insumos agrícolas equipos y ganadería de primer nivel estarán en Agro Show Pajonales 2018 participe en la feria dinámica y especializada del sector agropecuario del 15 al 17 de febrero de 2018 en Ibagué Combit el reconstituyente con Combit sus animales ganan más un producto Colbet bueno amigos televidente no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4 y cuarto de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país de nuestro país